Es el mío, chulo, es el mío Chicho estrella Chicho estrella Ya sabes, somos únicos y insupertables Espera, espera, escúchame, 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 hermano Te voy a poner una Que, mano, te voy a cagar la cabeza, Pes Ojalá, porque yo estoy más cagado que la p*** Yo comencé a embarracharme Espera, P, espera, P, espera Ojo, fíjame los amo, P Te amo, P, te amo, P, te amo, P, te amo Te amo, weón Te amo, weón Yo también, weón Yo nunca me voy a olvidar ¡Ven a cosas! ¡Ven a cosas! ¡Ven a cosas! ¡Ven a cosas! ¡Toma caliente! ¡Ven a bajar para borrar! Ya tengo que recorrer mi tiempo ¡Ven a eso! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Tendré a nadar esperando por ti ¿Sabes bien? Hola ¿Qué me desespera? ¿Sabes bien? Por favor Ahí, ahí, ahí Dice Ay, se equivocó Y si no estás Me voy a poner otra masa La tengo acá Lo que desespero Ahí, ahí, ahí Dice Que no me deniero tanto Yo le cumple tantos amores Seguro me haces mirar ¿Qué importa? Si es así Dejala ir El chistón es el abortín Que mata Soy feliz Solo dos pases en brujo Mujer Quédate por siempre junto a ti Para ti Para ti Juana Juana, te amo Juana Te amo Juana, te amo Juana, te amo Juana, te amo Escúchame, escúchame Te voy a cagar Oye, cara Juana Hola Juana, te amo Esto es la Kimberly ¿Eh? No sé quién es Amor, te echó Este show Dale, dale Dale, dale Por favor Cuál es el huevo 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 No hay mujer que me llora Estoy llorando Estoy sufriendo Llegas el cuerpo Todos los hombres que lloran La vida de un triste pañazo Todos los hombres que lloran Mis amigos me ven sobre Pero no saben que estoy Pero no saben que estoy Pero no saben que estoy En la diversidad Así vivo yo Así puedo yo Chau es tu padre Chau es tu padre Hasta que vamos a conversar un ratito Que buen show we No hay mujer